Que cumbia No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como hierbas No te salgas de mis brazos Hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti sé que me llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillan las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como hierba Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espiga y como rama Como árbol y hojas secas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillan las estrellas Y en mi espalda sienta el frío Su baila oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Y nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo